No, mire, este... Lo más importante, y lo voy a estar repitiendo, el pueblo de México es de los pueblos más conscientes del mundo. No hay analfabetismo político. Ese es el gran aporte de nuestro movimiento. Fortalecer la concientización, la formación de todo el pueblo. Que la política no sea asunto solo de los políticos, sino que sea asunto de todos. Y eso lo estamos logrando. Entonces, una cosa son los dirigentes, la llamada clase política. Y otra cosa son los ciudadanos, el pueblo. Entonces, pueden estar arriba, ambicionando cargos o peleándose, pero al final, quien va a decidir es el pueblo. No voy a decidir yo. Ya no hay dedazo. Su opinión es muy importante, señor presidente. Sí, mi opinión es muy importante, pero mi opinión es la que estoy dando a conocer. Mi opinión es que el pueblo manda. Pero cuando usted diga, este es un buen candidato, te morirá. No, voy a decirlo. Como voy a decir, todos son buenos. Claro que mejor es que los que pueda postular el bloque conservador. No hay señal, no hay línea, no hay tapados, no hay dedazo. Eso es totalmente antidemocrático. Ah, que se pelean. Puede ser que no lo hayan entendido, porque son procesos que llevan tiempo. Y piensan que si se lanzan en contra del movimiento, también con lo mismo que dicen los conservadores, son iguales. ¿Creen que con eso ya van a contar con el apoyo del pueblo? No, bueno, la política, no hablemos. Que sea ciencia, es un oficio. No cualquiera puede. Y sobre el mismo que, señor presidente, usted dijo que Martí Batres había sido ejemplo porque por fin se había ganado. Entonces, si es cierto esto, si se puede incluir a Martí Batres en esta contienda ya por la gobernatoria de la Ciudad de México. No sé, no sé, no lo dije con ese propósito. Pero Martí Batres, como... Rosa Isela. Rosa Isela. Ariana Montiel. Ariana Montiel. Tú, tú, tú dime más, porque yo no lo digo. De todos. Todos tienen. Jesús ya también. Sí, también es consejero, participó. Todos. Es que es un derecho incluso constitucional. Nada más que hay un procedimiento. Y al final, que eso es lo más importante, quien va a decidir es la gente.